¡Qué bonito que vamos a andar caminando y disfrutando de toda la belleza de los edificios! Los dos carriles restantes se mantendrán como vialidad compartida para permitir acceso a vehículos oficiales, de emergencia, de servicios de limpia y se reemplazará el asfalto por un acabado pétreo resistente al paso de vehículos pesados. Ahora ya me están restringiendo, tengo que ir a dar muchas vueltas para poder llegar a un lugar. Bicicletas, patinetas y patines podrán transitar libremente. La calle Francisco y Madero seguirá siendo peatonal. Y las avenidas 5 de Mayo y Tacuba mantendrán el tránsito vehicular. De por sí hay mucho tráfico y al cerrar las calles creo que se va a hacer un poquito más.